Día cuarto, la novena a San José. Con esta novena te encomendarás a San José. Le entregarás tu vida a él y cuidará de ella. Te ayudará en los momentos más difíciles y sostendrá siempre tu mano. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial Oh Dios Todopoderoso, Tú, Creador del cielo y la tierra, te amo con toda mi vida, pues estás lleno de bondad. Siento en el alma haberte fallado. Soy débil y llevo el pecado en mí. Por eso hoy me arrodillo ante Ti para pedir Tu perdón. Nunca más volveré a pecar. Me confieso y te ruego, perdones mis errores. Amén. La profecía de Simeón se ha cumplido. Jesús, y Tú has consolado con amor a nuestro Señor. Con ayuda de los santos en el mundo. Han abrazado con fuerza a su alma. Nosotros, hijos de Dios, de la mano de San José, te pedimos, Jesús, nos brindes la gracia de Dios. Somos sus hijos y transmitimos su palabra. Alejarnos de la maldad y del pecado. Ayúdanos a llegar al reino de Dios y obtener la paz eterna. Amén. Oración final Grande San José, que has cuidado y velado por cada uno de los hijos de Dios. Hoy me entrego completamente a Ti. Te ruego llegues a mi vida y te quedes en ella. Libera de la impureza de este mundo. Vuelve mi alma pura. Aléjala del pecado para siempre. Ayúdame a ser como nuestro Señor. Muéstrame ese camino que debo tomar, para así alejarme de todo el mal. Escucha mi plegaria, San José. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Amén. 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 ¡Gracias!